La revolución de la tecnología Corría el año de 1800, donde hasta entonces la economía y la tecnología se habían mantenido prácticamente estancadas durante siglos, pues por ejemplo el transporte con caballos seguía siendo prácticamente igual desde tiempos inmemorables, donde lo más que veíamos eran carruajes mejor hechos o barcos mejor diseñados. Fue cuando se presentó el fenómeno de la revolución tecnológica que no se detendría. Este suceso dio pie a un sinnúmero de inventos que parecían no tener fin, pues aunque muchos conocemos amplios datos de la revolución industrial, no fue sino hasta finales de los años 1940 y 1950 cuando una nueva revolución dio comienzo con la llegada de los grandes computadores. Pues año tras año, inventores, idealistas, científicos y personas con ganas de darle rienda suelta a su imaginación fueron creando desde los teléfonos móviles, las pantallas planas y demás, hasta la actualidad donde vemos naves espaciales, neuronales capaces de hacer miles de tareas, robots, cerebros virtuales y un sinfín de cosas que aún nos faltan por ver. Pero ¿qué de bueno tiene esta revolución tecnológica? Si bien es cierto que a través de todos estos años la tecnología nos ha permitido realizar menos tareas para tener más tiempo para otras cosas, también nos ha llevado al sedentarismo y a la patética situación de tener que apagar nuestro cerebro, sin dejar de notar el daño que provocan las fábricas y multinacionales que se empeñan en desarrollar lo que ellos llaman el futuro. Sin lugar a dudas cuando se habla de cuidado de nuestro planeta, todos estamos conscientes que al dañarlo estamos limitando la vida del mismo y por consiguiente la vida de las próximas generaciones al devastarlo todo a nuestro paso. Y aunque no podemos decir que no estamos contentos con los resultados obtenidos gracias a la creación de tantas cosas, pues por ejemplo en el campo de la medicina vemos desde brazos casi reales hasta la posibilidad de poder devolverle la vista a quien la había perdido, algo que jamás se pudo haber imaginado a nadie hace tan solo 60 años, también vemos los estragos que deja a su paso toda esta ola de futuristas creaciones. ¿Y hasta dónde nos pueden llevar? Pues tú sabías que cientos de niños son obligados a extraer elementos químicos que son utilizados en la fabricación de muchos artículos de la vida cotidiana como por ejemplo tu iPhone, como también muchas empresas fabricantes de materiales plásticos y orgánicos tiran sus desechos en el mar matando miles de especies, lo cual ya pone los focos rojos de muchas organizaciones en contra de estos abusos, pero que no hacen ruido más allá de los pocos condescendientes, por lo que si tú eres consciente que con tu forma de hacer dinero dañas al planeta, puedes hacer lo necesario tomando las medidas justas para no contaminar. Y aunque mucho se habla sobre el futuro si seremos gobernados por máquinas o viviremos en un planeta inhabitable, lo que sí es cierto es que no nos hemos dado cuenta de que el futuro es ahora, y aunque nos fascinan muchas de las creaciones que los seres humanos hemos podido desarrollar, deberíamos centrarnos en aprender a usar tecnologías limpias. Por esto mismo, Punto Muerto Noticias, un canal de conciencia social, te invita a que si tienes una empresa o si eres un ciudadano común, empieces a realizar cambios radicales en tu consumo con productos limpios, con energía limpia, que no afecten el medio ambiente, sino más bien que en un trabajo conjunto podamos hacer un bien por el planeta y futuras generaciones. Y si no sabes qué productos son buenos para consumir, pues recuerda que en Tienes que Saber siempre te damos el dato, tanto de la evolución de muchos artículos, como de las nuevas tendencias que piensan cambiar nuestro mundo.